Muy contento, lógicamente, es algo que no le llega a todo el mundo y pues que te den esta oportunidad de poder seguir en este club, en este gran club, pues es una cosa muy grande y estoy muy contento y muy ilusionado. Llevaba ya dos temporadas entrenando con el primer equipo y preparándome también para este momento y creo que lo estoy haciendo bien, también gracias a los compañeros, al entrenador que me pone las cosas fáciles. Cuando llegas aquí con 12 años, al final tienes el sueño de poder llegar al primer equipo, lo ves lejos, lógicamente, pero crees en ello. En la residencia se trabaja mucho el tema de los valores también, que creo que es algo muy importante. Y bueno, el grupo humano que hay aquí en la academia, de trabajadores, en todos los aspectos, creo que es increíble y eso ayuda luego a que nosotros como niños pues podamos cumplir esos sueños más fácilmente. Yo siempre me he considerado una persona muy sencilla, por así decirlo. Y bueno, eso se refleja cada día también en el trabajo, en seguir, en tener ambición también de querer más cosas. El míster ya habló conmigo al principio de temporada también, los entrenadores me transmitieron mucha confianza y que iban a contar conmigo también, que iba a tener oportunidades y ahora pues el nivel que estoy dando también es gracias a ellos. Muy contentos todos, me dieron la enhorabuena y nada, un pasillo me llevé también. El equipo somos una familia y creo que luego se traslada también al terreno de juego y fuera somos una piña también. Llegados a este punto de la temporada, tenemos una ambición increíble dentro del vestuario, queremos aspirar a cosas grandes, sabemos que no es fácil y por eso nos lo vamos a dejar todo en el campo. Este chaval ahora te ve a ti, tú lo tienes delante, lo ves a los ojos y ¿qué le dirías? Que lo ha logrado, que lo ha logrado. Creo que cuando llegué aquí pues tenía ese sueño de poder llegar al primer equipo, a primera división, a este gran club, jugar en este gran club y lo he logrado al final con mucho esfuerzo, mucho sacrificio también gracias a mi familia, gracias a Dios y bueno muy contento de los resultados que se han dado. a Gracias por ver el video.